Buenos Aires, redacción, Nacha Guevara volverá a pisar el escenario del show más grade del país. En la noche del viernes la cantante y actriz será parte del jurado del bailando. Ella misma lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Mañana voy a estar en arroba soma reemplazando a mi amiga arroba moria guión bajo casan, escribió. Según trascendió, el motivo por el que la morocha no estará en el certamen durante solo una emisión es que ya tenía programa una función de Astros de la Risa en el Teatro Corrientes de Mar del Plata. Bravo, le respondió Moria en la red social cuando se enteró de la gran noticia. Nacha Guevara está transitando un periodo de perfil bajo. No obstante, se la ve mejor que nunca. Hace poco, en el programa de Susana Jiménez confesó cómo hace para estar tan bien y contó que bebe al menos un litro y medio de agua por día. Durante la charla, la actriz dio algunas de las claves que la mantienen hecha una diosa a sus 76 años. La humanidad va a ser vegetariana en un futuro, aseguró. Además, aseguró que es una mujer de personalidad fuerte. Un hombre tiene carácter. Si una mujer tiene carácter se dice, tiene mal carácter, bromeó. Sin embargo, fue la apariencia de Nacha la que llamó la atención de la audiencia, que también hizo explotar el rating y llegó a un pico de 19 puntos. En Twitter, el hashtag almohadilla Nacha con la empleada fue uno de los trending topics de la noche y los tweeteros se rindieron ante la jovialidad de la actriz. Gracias por ver el video.